En el 2020 el mayor subsidio era aliméntate, el mayor subsidio, pero ya en el 21 el mayor subsidio fue la transferencia al sector eléctrico. Fíjense que en el 2020 los combustibles apenas el subsidio fue de 112 millones de pesos, pero ya en el 21 el subsidio a los combustibles subió a 9.200 millones. Y ya para el 22 entonces el subsidio a los combustibles se convirtió en el segundo más importante con 35 mil millones de pesos.